¡Hola, YouTube! ¿Cómo están, mis amores de YouTube? ¿Qué tal? Bienvenidos a otra videoreacción. El día de hoy estaremos vaciando a MrBeast. Y como siempre, acá encima, mi amor, somos unos golosos. Me acompaña mi maravilloso Marvelous Chat. Sin más preámbulo, vamos allá. Eso es todo. Detrás de mí hay un asesino. Y si me apuñala con este cuchillo de goma al final del día, se gana 100.000. Toma el cuchillo de goma. ¡Suerte! ¡Quítenme las cuerdas! ¿Siquiera esto es legal? ¿O qué? Si quieres, esto es legal para empezar. ¿O qué hiciste? ¡Uy! ¡No puedo soltarme! ¡Adiós, chicos! ¡Les dejé un auto en el bosque! ¿Ya te soltaste? Este video va a ser el más loco que hayas visto. Tenemos un tanque real, una feria entera, volaremos un banco y mucho más. Todo para escapar de este asesino real. Tienes que ver todo el video. No puede ser, se está alejando. Apúrense, chicos. Apuñalaré a Jimmy. Hay un auto en este bosque. Hay que buscarlo. Chicos, allí está el auto. ¿Estás seguro que es para ti? Amigo, si quieres legal esto. ¡Ya, ya, ya! Y ahora llegamos a la estación de trenes. Hay docenas de vagones en este enorme almacén. Les tomará una eternidad encontrarme. Adentro de esta mochila de cars no solo están los 100.000. También un rastreador que da mi localización en tiempo real. Ok, encontré a Jimmy. Parece que paró en un almacén allá adelante. ¿Cómo se ve alrededor del almacén? Parece que todos los trenes van ahí. Sí. ¡De chau! ¿Cómo es que Jimmy encontró un asesino para todo esto? Encontré a Jimmy. Él no me encontró. Darle un auto al asesino lo hizo pensar que esto sería fácil. Pero es hora de enfrentar la realidad. Chris, ¿estás en el tanque? Sí. ¿De dónde sacamos un tanque? Eso no importa. Cuando el asesino y los chicos lleguen al almacén, destruye su auto. Recibido, cambio y fuera. He visto los otros tipos que persiguieron a Jimmy. Él se está preparando nuestra llegada para jugar con nosotros y decirnos... ¿De dónde sacamos un tanque? No preguntes. ¿Por qué sacaron un tanque, amigo? Es muy intenso. Hay una cámara. Y él sabe, ya sé. Detallitos de chill, ¿no? Casual. Detalles, güey. Puedo irse por esa parte. Sígueme. Cris, están en el almacén. Ya sabes qué hacer. Recibido. Bravo 6. En marchar. ¡Destruye el auto! Espera. ¡No puede ser! Cris, ¿cómo va el alcanamiento? ¿Qué está pasando? ¿Cómo no vi esto? ¿Es una puerta? Vámonos, vámonos. Ya. Definitivamente hay algo aquí. No, en serio. ¿De dónde sacamos un tanque? Este es el auto de huida. Ya, rápido. Vamos. Ya, arranca. Vámonos. Ya, ya sé. Dios mío. Sácanos de aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No fue épico! ¡Fue una locura! Se fue. Tenemos que ir al auto. Insano. Vámonos. No. ¿Es una broma? ¿Qué? Aplanaron el auto con un tanque. Yo lo aplané con un tanque. Jimmy. ¿Qué dicen? Nuestro auto es un panqueque ahora. Sí. Vayan en Uber a la siguiente ubicación o compren un auto nuevo. Como quieran. ¿Es nuestro Uber? Todos los días. Uno sale y dice, Ay, no tengo cómo ir, voy a comprarme un auto. ¿Verdad? No sé. Es súper cotidiano. Lo casual dicen. Ok, chicos, está viajando hacia el este. Ah, va acelerando por la autopista. Se está yendo. ¿Dónde estamos? Estamos lejos. Ahora estamos en el hotel donde rentamos todos los cuartos. Y estas son todas las llaves. Las dejaré ahí para el asesino. No las quiero. Y mientras esperamos al asesino en el piso 20, tenemos más de 100 cámaras vigilando cada centímetro del hotel. Y su rastreador parar aquí. El lugar es enorme. Tal vez con un millón de cuartos. No se nos va a escapar otra vez. Ok, amigos, el rastreador dice que está adentro. ¿Qué es esto? No se ve bien. Tenemos todas las llaves. ¿Hay algún tonto en la línea? No eres muy sigiloso. Si me acabas de llamar, estás al alcance del walkie-talkie. Y significa que estás en el hotel en el que no sabía que estabas. Fue mi culpa. Sí. Estoy escondido en uno de los 200 cuartos de este hotel. Y también puse algo especial en cada cuarto. Buena suerte. Lo sabía. ¿Iremos por las escaleras? Quiero subir rápido y llegar a él lo antes posible. Hagámoslo. Aquí vamos. ¿Escuchas eso? Hola, Charlie. Bienvenido directo, Hermosa. ¿Qué está pasando aquí? Pero... No, esta no es, chicos. De chill, Jimmy. Muy bien. No está aquí. Vámonos. Están en el piso 10. No puede ser. Señor asesino, mire a esa cámara. ¿Qué tal esto, Jimmy? Aún tenemos otras 100 cámaras. Ah, caray, dicen así. Jimmy. Voy a entrar, Jimmy. ¿Qué pasa, chicos? No puede ser. Jimmy. ¿18? ¿En qué piso están? 18. 18. Oh, un momento. Ahora tengo que... ...prepararme. Señor asesino, este es el trato. Se acaba el tiempo y ambos sabemos que no me encontrará sin una pista. Le voy a dar mi ubicación exacta en este hotel. Si ata a Charlie y Carl en el cuarto 1802. Sí, a tarea de estos tipos. No me hable hasta que lo haya hecho. Espero que no se haya roto. Necesito hablar con él. No espero. No, pues compra otro, ¿no? ¡Oye, amigo! Oye, Carl. Sí, Jimmy. Quiero que sepas que esto no es personal. Se siente muy personal. Muy bien, vamos. Estoy tan cansado que no voy a luchar. Sé que te decepcionamos y dejamos escapar a Jimmy. Espero que lo atrapes. Apuñálalo. No tienen idea de que estoy dos pisos arriba de ellos justo ahora. Sí, no es personal, chicos. Ok, Jimmy. Estos tipos no van a ningún lado. Señor asesino, esta es su pista. Estoy en el piso 20. ¡Vamos! ¡Hazlo por tu hija! Y ahora que sabe dónde estoy, intentaré hacer un anuncio sin que me apuñalen. TurboTax es el número uno para un mayor reembolso de impuestos. Eso fue publicidad. En promedio, el año pasado la gente consiguió más de 3 mil dólares en reembolso de impuestos. Es mucho dinero. Oiga, ¿me da un minuto para terminar este anuncio? Sigue siendo publicidad, ¿verdad? No respondió. Tal vez debería moverme. TurboTax te permite pagar estés donde estés, incluso si estás huyendo de un asesino. No. El año pasado, TurboTax ayudó a la gente con más de 113 mil millones en devoluciones. ¡Ay, tiene una publicidad, no hay razón! Vamos, eso significa que ya está aquí. Lo he visto todo. Rico spam, ya sé, ya sé. ¡Vamos! Y con TurboTax puedes confiar que tus impuestos se pagaron. Me di cuenta, ¿qué me di cuenta? Y tal vez te preguntes si había un ascensor, ¿por qué el asesino no lo tomó para llegar hasta arriba? Bueno, porque lo escondí con una pared secreta. ¡Ay, eso duele! Una pared demasiado buena. ¡Hala, hala! No esperes hasta el 18 de abril para pagar tus impuestos. Haz clic en el enlace y obtén tu devolución ahora mismo con TurboTax. ¿Saben qué? Acabamos de salir de juegos de celulares. Me he tragado 500 publicidades. Créanme que esto ya no, ya no, ya no ni me molesta. ¿Ya para qué me molesta? ¿Hacer anuncios mientras huyo de un asesino es estresante? ¿Señor asesino? Ya, ya me tragué un chingo de publicidad. Una más, pues ya está. Esa es la puerta a mi vehículo de escape. Adiós, nerd. Se escapó de aquí como un ninja otra vez. Ahora vamos a hacer nuestro escape en un Lamborghini. ¡Ah, no, sí, en un Lamborghini, claro! Sí, no puede ser en un auto común. No, en un puto Lamborghini, güey. No, sí, de chill. No voy a mandar. Yo también conozco uno de juguetes. Ay, bizantísimo. Nos llevará a un banco y luego volaremos el banco. ¡Nos vemos en la siguiente ubicación! Oye, para, para, para. ¡Hala, verga! ¿Verdad, Edu? Eso me hubiera servido hace dos meses, racoomis, racoomis. No puedo creer que esté en un helicóptero. El helicóptero me dio mucha ventaja. Y ahora él tiene menos de tres horas para ganar los 100. ¿Es un banco? Por ahora lo es. Oh, no. Veamos si puede apuñalarme mientras me escondo dentro de esta bóveda reforzada. El rastreador se detuvo. Por suerte no fue muy lejos. Ahora tengo oportunidad de apuñalarlo antes de medianoche y ganar el dinero. ¿Cómo va todo? Bueno, llegamos. Yo estoy en la bóveda, pero no creo que te alcance el tiempo para entrar. Buena suerte. En la bóveda, hagámoslo. El banco abrió tarde. Acaba de patear una puerta. Y un asesino... Creo que ya está perdiendo la cabeza. Todo esto está entrando un barro. A ver. Ay, por Dios. ¿Estás ahí, Jimmy? Hola, Jimmy. Sí, mi cagazos. ¡Cayó en la trampa! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Señor asesino! ¡Funcionó! ¡Hay dos bóvedas y eligió la equivocada! Sí, vi una bóveda. Imaginé que sería esa. Encima de la bóveda en la que está, hay otra bóveda. No es malo que sería la cara del asesino. Eligió la fácil. O sea, ya no va a poder ser discreto, supongo. Ahora está atrapado con Nolan. ¿Eso es un mazo? Nos va a ir ya. Esta cosa tiene doble refuerzo de acero. No la abrirá. Ay, Dios. ¿En serio que ahí totalmente en su trampa, no es así? Sí. Chris, ¿ves ese gancho? Por favor, enganchalo ahí y yo engancharé este otro. Te sacaremos de aquí en un segundo. Cerro de talles. Pónganse cómodos. Puede que nos movamos un poco, ¿ok? ¿Dijiste cómodos? Objetate a algo. Hay algo de actividad al otro lado de la puerta. Ya saben que yo... Por una vez, creo que ganaré el desafío. Lo único que se interpone entre esa caja fuerte y la calle es este muro. ¿Me estás diciendo que robe un banco? Sí, de hecho, sí. Y entramos. ¡Oh! ¿Por qué se mueve la caja fuerte? Vamos a pintar a su pregunta, ¿verdad? ¡No puede ser! ¡Wow! ¡Qué genial! Están robando un banco. ¡Increíble! ¡Wow! ¡Qué loco! ¡No me dijiste nada de esta parte! ¡No puedo creer que funcionó! ¡Ginsano! ¡Si vas a robar un banco, ¿por qué no lo haces así? Nolan, ¿ya te asesinó el asesino? Estoy hablando contigo, Jimmy, así que no. ¡Diablos! Ahora nos llevamos 16 kilómetros en carretera. No puedo hacer esto. Sí, no vamos a ir por la calle, ¿verdad? Le queda solo una hora para ganar estos 100 mil dólares. Haré que su transporte sea rápido. Ok, sácalos de ahí. ¿Nos levantaron en el aire o algo? Oh, y como prometí. ¿Vamos a poder salir de ahí? ¿Esto es tan surrealista? De verdad, todo salió de acuerdo a mi plan. Aplasté su auto, lo confundí en el hotel, escapé en un Lamborghini y un helicóptero y ahora está en una caja fuerte con Nolan. Quedan menos de 40 minutos en el desafío y nos dirigimos a la última ubicación. Porque mantenerlo en la bóveda es como hacer trampa. ¡Y para la última ubicación construimos una feria! Pero todo esto es una distracción muy cara y elaborada donde voy a fingir una lesión grave y ver si todavía quiere apuñalarme. Voy a darle una última... Construyó un gran... Sí, 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 sí. ...oportunidad. Esta vez, cara a cara. El camión ya está aquí con la caja fuerte. Voy a ir ahí y me romperé el tobillo. Yo nunca me he roto un hueso antes. Terminamos la producción e hicimos que las cámaras se fueran. Las únicas cámaras que siguieron grabando eran cámaras ocultas. Quedan 20 minutos del desafío. Veamos si todavía me apuñala, aunque esté lastimado. Creo que deberías dejarlo salir, Tarek. Listos todos, prepárense. A ver, a ver. Chicos, Jimmy está herido. ¿En serio? No, salgan. Jimmy está herido. Oh, my God. No, solo me duele. Ahora respiraré. ¿Qué pasó? ¿Lo va a matar? ¿Lo va a matar? Así que tiene un tobillo roto, ¿eh? Sí. Sí, no lo creo. ¡Le valió madres! ¿Qué fue tan novio? ¡Le valió madres! ¡No entablillas un tobillo roto! ¡Es verdad! Debí romperme la pierna. Esperaba engañarlo al menos un poco. ¡Qué pendejos! Gracias por los cien vitazos, Roncon. Algo un consejo, Raccoon. ¿Crees que un resto en la playa sea una buena cita? Supongo que sí, Roncon Yellow. Creo que sí, ¿no? En tus cien mil dólares. Significa mucho para mí y para mi familia. Gracias. Me alegra que me apuñalaras. Esa frase fue rara. Gracias. ¿Tiene familia? ¡Cias, chicos, por vernos! Suscríbete o voy a casarte. Pero... Ok, bueno, ya hemos visto mucho el día de hoy, chicos. Ya es medianoche.